Y nos vamos a seguir gozando Vengan todos a la fiesta, la pachanga va a empezar Mi charaña está sonando, con un ritmo tropical Destapando las cervezas, la París se va a engrandar De buscando a tu pareja, el baile va a comenzar Y destapale, destapale, destapa por aquí Y destapale, destapale, destapa por allá Y destapale, destapale, destapa por aquí Y destapale, destapale, destapa por allá Las cervezas, las cervezas, las cervezas vamos a tomar Las cervezas, las cervezas, las cervezas vamos a chupar Y con eso saludo a toda la costa grande Vengan todos a la fiesta, la pachanga va a empezar Mi charanga está sonando, con un ritmo tropical Estapando las cervezas, la París se va a engrandar Te buscando a tu pareja, que el baile va a comenzar Y desapale desapale desapa por aquí Y desapale desapale desapa por allá Las cervezas, las cervezas, las cervezas